Mira, iban en esas dos motos, allá está la una y aquí está la otra, y ahí cayó el mame, ahí tiene la pistola allá al ladito. Un presunto delincuente que junto a otro sujeto y una mujer llegaron a cometer un atraco a varias personas que partían en una vivienda del barrio Candelaria Norte en Valledupar, resultó muerto con su misma arma, luego de que un mayor retirado del ejército, que se encontraba en el lugar, se abalanzara y en medio del forcejeo le quitara el revólver, disparándole en dos oportunidades. El hecho se registró la madrugada de hoy, cuando el exmilitar departía con un amigo en una casa del mencionado sector, a donde llegaron los tres presuntos ladrones en dos motocicletas, y tras intimidarlos con arma de fuego, empezaron a requisarlos para robarle sus pertenencias. En el momento en que era requisado el mayor retirado del ejército, inicia un forcejeo con el presunto ladrón, quitándole el arma y con la misma le disparó, causándole la muerte en el acto, mientras los otros dos atracadores huyeron con los elementos que alcanzaron hurtar. El hombre que quedó muerto tendido en el piso de la vivienda, fue identificado como Jair José Rodríguez Torres, quien registra dos impactos de bala en el pecho. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal en Valledupar, mientras el militar retirado se presentó voluntariamente ante la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía, señalando que actúa en defensa propia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Traducido por Marie Arias